todos estamos en la misma frecuencia déjeme platicarle algo que resulta importante todo lo que sea para beneficiar a los productores para impulsar a los emprendedores debemos destacarlo en este estado michoacán es primer lugar nacional en producción agropecuaria y aporte el 10.5 por ciento al producto interno bruto nacional por lo que el principal objetivo del gobierno estatal es hacer de michoacán un estado agroindustrial por excelencia y aprovechar su vocación para crear riqueza que a su vez permita generar empleos mejor pagados así como elevar la calidad de vida de sus habitantes afirmó el gobernador jesús reina garcía en el marco de la inauguración del foro de comercio exterior punto de encuentro que se realiza en el centro de convenciones y exposiciones de morelia ante un total de 62 expositores entre los que se encuentran pequeños y medianos empresarios con capacidad exportable productores que ya están comercializando en el exterior además de prestadores de servicios para la certificación y apoyo logístico el mandatario estatal consideró necesario convertir a michoacán en el estado con la mayor producción agroindustrial del país lo que redunda en generar riqueza porque si lo hacemos tenemos algo que repartir mejores condiciones de vida para más michoacanos más empleos en distintos lugares dijo el gobernador asimismo reina garcía dijo que el propósito es diseminar el desarrollo y el progreso por toda la geografía estatal en las regiones donde se produce guayaba limón aguacate fresa y zarzamora entre otros al tiempo que recordó que el gobierno estatal trabaja en el impulso a las exportaciones de los productos michoacanos razón por la cual exhortó a los vendedores a realizar un buen trabajo post cosecha que les permita ir a los centros de consumo nacional e internacional y presentar sus productos en las mejores condiciones lo cual garantice la aceptación y la preferencia de los mismos y logren ganarse el gusto y el aprecio de quien los consume también celebró que durante el evento exista la oportunidad de que los productores contacten con 14 compradores potenciales de eeuu canada y colombia que haya presencia de quienes consolidan procesos de comercialización y exportación además de que los asistentes tengan acceso a conocer los elementos que participan en las cadenas de producción y de post cosecha como la logística el empaque el embalaje y las opciones de traslado esto ocurrió a favor de los productores michoacanos y lo destacamos porque estamos todos en la misma frecuencia y